Dímelo Corillo, oye, una vez más, Tres Ron con Samito, en esta ocasión estoy con un futuro campeón mundial, estoy segurísimo que va a traer ese título a Puerto Rico, pero antes, tengo que darle las gracias a la gente de J.A. Ternomarín, oye, si estás buscando un buen reloj, buen precio, oye, para la nena, para el nene, unas buenas combinaciones con pulsera, J.A. Ternomarín, ahí en Santa Rosa, en la carretera 174, preguntas por John, le dicen que Samito te mandó para allá, Tres Ron con Samito, y ese gordito te va a tratar chulo. Oye, y si necesitas terapia, audiología, tienes que ver esta anunción. Precision Health Centers, vela por su salud de la cabeza a los pies. Contamos con 23 clínicas en la isla Yvieques, en donde recibirás servicios de audiología, terapia física, patología del habla y lenguaje, terapia ocupacional, quiropráctica y medicina naturopática. Adultos y niños, vivan su salud al máximo. Llámenos al 787-495-0001. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Y en esta ocasión, como le estaba diciendo, en esta ocasión estoy con el futuro campeón de Fajardo, Puerto Rico, Subriel Matías. Dímelo, 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 estamos aquí activos, estamos contentos. Acuérdate, el orgullo de maternillo. El orgullo de maternillo. Oye, ya estamos a ley de dos peleitas, de dos días, para tu compromiso más importante de tu carrera. ¿Cómo te sientes? Pues mira, estamos contentos, hermano. Ya estamos, verdad, ya ahorita voy para la conferencia. Estamos a ley de nada, estamos, verdad, ansiosos. Ya lo que queda es, como bien dices, estamos a ley de dos días, para lograr, verdad, los objetivos, por el cual se ha trabajado mucho durante nueve meses. Entonces estamos bien motivados. Oye, Subriel, tengo entendido que llegaste esa noche, ¿verdad? Sí, ayer llegué, miércoles. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Pues mira, nueve meses y como tres semanas. Y nueve meses, casi un año, obviamente. Tu última pelea fue en enero 22. Enero 22. Enero 22 contra Petros Anayán. Sí, ganaste por knockout. Pero sí, estuviste un año inactivo. ¿Te sientes que estos nueve meses que estuviste ahí en México, han recompensado este año que has estado inactivo? Pues mira, no te voy a decir, verdad, que me ha compensado el estar aquí. Pero no me ha afectado, como quizás, a otros goceadores. Sí te puedo decir que nos hemos mantenido, ¿sabes? Para donde en esa área nos ha mantenido, ¿sabes? Y aquí lo cuateo, pues, como todo, en Puerto Rico, como aquí. Yo soy aguerrido. Entonces esos cuateos estimulan que son unas peleas. Ya, ¿cuántos, cuántos, si tienes, verdad, un número, ¿cuántos números de asaltos lograste hacer para este campamento? No, no, de hecho, este campamento con el cambio de fecha, más de 200. ¿Sabes? No te puedo decir el número exacto. Pero la última vez que conté fue hace, antes de que se oficializara el combate. Entonces llevaba 150. Y a la semana pasada hice 22 en una semana, que fueron 12 y 10. Y el cierre hice 4. Eso caí nada más y 26 asaltos. Sin contar lo que, verdad, se había venido haciendo desde que se oficializó la fecha. Que era todo lo más de 200. Vea acá, esta pelea originalmente era el 11 de febrero o antes de febrero y después se cambió para el 11 de febrero. Hubieron varios cambios, ¿verdad? Pues mira, a mí, verdad, mi promotor con Iván Moreno y mi manejador Pedro Cruz, este, obviamente, la fecha se vino cambiando desde el 15 de octubre. Luego del 15 de octubre era para noviembre, 19, si no me equivoco. Después cambiaron a diciembre. Después a enero 7, donde pidió el punta David. Después al 11 de febrero y al finalizar, pues fue el 25 de febrero. Y siempre... Pero valió la pena, porque vela voy a ser estelar, entonces, a pesar de todo, sabe, le sacamos algo positivo. Entonces, por primera vez voy a ser vela estelar y, digo, defendiéndolo porque no soy campeón, sino en busca de un sueño. Usted, vean acá, desde la primera pelea, antes que la, desde octubre, antes que la comenzaran a suspender por varias, por las razones que fueran, ¿siempre fue el mismo objetivo, Jeremías Ponce y el título mundial? Sí, sí, sí. Yo cuando llegué aquí el 2 de mayo, ya yo me estaba hablando de que Josh Taylor le iba a dejar vacante el título. Entonces, aún era campeón indiscutido. ¿Qué pasa? Empezó con el AMB, que fue el que perdió cuello con un ruso. Luego soltó el CMB y terminó soltando el del RBF. Ya para ese entonces fue para agosto, más o menos. Y ya llevaban dos, tres meses, diría yo. Y de ahí, pues, empezaron los cambios de fecha. Ya. Oye, vemos, eh, Jeremías Ponce, tiene 30 y 0. Te, no sé, no es el primer invicto que tú tendrías en las costillas. Tuviste también a, el diablo de la playa, es bien raro. A Yukek Vallev. ¿Yukek Vallev? Yukek Vallev. Te... Y a María Hawking. También, a Hawking, sí. Te... Los dos con 18 y 0. Y antes de él fue Marcelo Dada Sheff. Sobre que llevo tres hasta el momento. Sí. Y ahora, por el de mayor experiencia, es Jeremías Ponce. Te... Con 30 y 0, obviamente, está número... En el papel, en el papel. En el papel. Yo entiendo que... Un Dada Sheff, pues, tuvo mejor oposición en aquel momento. O sea, con los rivales, con Fretón. Ok. Con la... Sí, con la... Con los rivales... Sí, nos vamos en comparativas de rivales. Exacto. So... Tengo mi opinión, mi percepción, personal. Tengo mi opinión personal. Sí. Te... Y yo, dejándome llevar por lo que tú me dices. Y, obviamente, tú eres el que vas a pelear. Pues, yo tengo que... Que crear 100% lo que tú estás diciendo, obviamente. Te... Mano, ¿cómo te sientes? ¿Sientes ya el domingo? Se está rumorando... Rumorando, no. Se está... Te promocionando una corrida a nombre de... De la celebración de la victoria de Surreal Matías. ¿Tú estás claro de eso? Hacho, si tú supieras que eso me tomó por sorpresa. El rey Charlie, ¿verdad? De paso, quiero enviarle un saludo. De verdad que todavía me tienes aquí. ¿Sabes? Estoy, ¿verdad? Este... Sorprendido todavía. ¿Sabes? Él me había comentado... ¿Cómo te explico? Yo le comenté, ¿verdad? En un post. Y él me escribió. Y tuvimos una conversación amena. Entonces, me sale con eso. Y a toda gente que estoy diciendo, ¿sabes? Quizás lo está diciendo para salir del plazo. Pero... ¿Sabes? Yo lo que quería era darle como consejo. Para la pelea de Ayo. Y cuando yo vi ese post. Yo dije, no, este tipo está loco. ¿Sabes? Se fue, ¿sabes? Se fue a lo serio. Y en verdad para mí es un orgullo, hermano. Ver una celebridad como él. ¿Sabes? Haga este tipo de eventos para recibirme. Y aún yo no he sido campeón. Entonces, es una presión para mí positiva. Claro está. Porque ya yo tengo cargo de una. ¿Me entiendes? Además de saber que de esta pelea depende el futuro de mis hijas. Entonces, saber que, verdad, irán muchas personas a recibir a este servidor siendo campeón para mí es un sueño. ¿Sabes? No lo viven. Y menos de parte de él. Que estoy bien agradecido con el Rey Chayle. Oye, coronando de campeón mundial en 140 libras. Oye, ¿cuál sería el próximo paso? Esa división, tenemos a Riz Progress y se ha mencionado mucho. Cada vez que te mencionan a ti, lo mencionan mucho a él y mencionan mucho a Juss Taylor. ¿Cuáles serían los próximos o lo que se ha hablado en tu equipo de trabajo? Pues mira, te voy a ser honesto. Ahora mismo, ¿verdad? El objetivo es Jeremías Ponce. ¿Me entiendes? Entonces, es como decirle, yo no sé mañana si voy a amanecer. Entonces, ¿sabes? Tengo que enfocarme en el hoy. Y creo que, pues, ahora mismo la miras en Jeremías Ponce. Y entiendo que Pedro Cruz y Juan Iván Orengo, pues, ellos van a hacer quizá lo mejor que sea para mí en ese momento, ¿verdad? De yo ser campeón. Oye, ¿sabes? ¿Tienes algún horario de llegada el domingo? Pues mira, yo realmente no, ¿sabes? Todavía no tengo ni el pasaje. Pero entiendo que debo de estar antes de la noche, si tienes lo que necesito. Si no, le pregunto a Richarly, ¿verdad? Chalala. Siempre. Porque tú la sacas de la maqueta. Charly tiene que saberla ya. Adrián me estuvo preguntando por ti en estos días, que me celebraron los recuerdos contigo. Mandar un saludo a tu fanático número uno, papi. Que vi los videos, mano. Si me reí con cojones. Que habría que seguir yo, mano. Sí, sí, le dije en estos días que tú peleabas el sábado. Me preguntó dónde. Le dije que peleabas afuera, que no podíamos ir, pues era afuera. O sea, y tú peleas a dos días de mi cumpleaños. O sea, ese weekend estamos comprometidos. Bueno, si quieres algo para ti. Ese weekend estamos comprometidos. Obviamente arrancando con tu pelea, que es sábado. Así que mandale un saludo a Adrián, si no se me enfocó con él. Mira, Adrián, estamos activos. Sabes que esta pelea, me hubiera gustado que estuvieras presente para que vieras, ¿verdad? Como si, ¿verdad? Claro, estás poniendo a Dios por delante. Me iba a seguir, ¿verdad? Me voy a ser campeón. Pero tranquilo, que vienen cosas mejores. Espero, ¿verdad? Que estés por ahí con tu país. Para que se lo diga. A mí, papi. Esta no es ni muchacha. Para que se la monte, Adrián. Oye, es verdad, yo tengo que decir que hace, Hacho, nosotros hace como más de un año. Hace más de un, sí, porque tú llevas nueve meses, llevas nueve meses en México. Antes de tu última pelea, nos encontramos. Y sí, me acuerdo que me dijiste, papi, pase lo que pase. Quiero que estés conmigo. Y tu hijo, quiero que estés conmigo, que voy a pelear por el título. Pero, pues, pasaron situaciones que no pudimos estar en esta ocasión allá. Pero, esperemos estar pronto. O sea, en tu próxima, en la primera defensa, puede estar contigo. Ya está, hermano. Eso, ¿verdad? Esperamos en Dios. Si Dios lo permite, claro, está primero, como te digo, hay que pasar esta pelea que es bastante fuerte. Y pones, ¿verdad? Como un término rival. Entonces vienen cosas positivas, ¿verdad? Para el pueblo de Puerto Rico. Que ellos pueden poder contar con su apoyo en ese momento cuando se den las oportunidades. Oye, sé que no eres un tipo, para ir finalizando, sé que no eres un tipo de hablar mucho. Y si hablas, lo has demostrado siempre. Tienes un récord de 16-0, 18-1, los 18 knockouts. ¿Tienes algún pronóstico en esta pelea? No, pues, es que, mira, realmente, ¿verdad? Dejándose llevar, ¿verdad? De los récords. Entonces, Jeremia tiene más de un 50% de knockout. Entonces, yo tengo un 90 y tanto de knockout. Entiendo que esa pelea, pues, promete, ¿verdad? No ha llegado al límite. Creo que, para buen entendedor, me entiende pocas palabras. Y creo que voy a ganar el vener, mejor que esté preparado. El primero, quizás, que se dé. Entonces, no creo que llegue a los 12 saltos. Bueno, ya escucharon a Jeremia Matías. El que yo, desde ahora, estoy seguro que va a ser el próximo campeón mundial de Puerto Rico. Todo el mundo pendiente. Esta pelea será por Showtime, ¿no? Sí, exacto. Será por Showtime. Dije Showtime, para que tú sepas. Dije Showtime cagado. Dije Showtime cagado. No, y ahí también pelea, ¿verdad? El dominicano. Y este, y adorno. Yo usé adorno. Yo usé adorno también peleando. Dos pequeños peleando ese día. Sí, o sea que el evento va a estar bueno, o sea, o nada. No, no, no. O sea, no es porque yo sea el estelar ni mucho menos, pero las peleas están competitivas. Definitivamente. Oye, y esto es un evento de Premier Boxing Champions, ¿no? Exacto. O sea, gente, están haciendo buenos eventos, así que, nada. Nada, solo resta esperar al sábado. Dos días es lo que falta, nada más dos días. Dos días. Papi, ya parece un mexicano con ese bigote. Ah, no, tú sabes, imagínate. Pero no lo tenemos ahí, ¿verdad? Uno va a ir esperando, por favor, le dio. Te quiero que el día de la pelea vamos a estar diferentes. Así calados. Sí. Ustedes, ya mañana para el peso. ¿Estamos ready en el peso? Sí, sí, estamos, estamos bien. Ya estamos ready, gracias a Dios, mano. Bueno, definitivamente hasta el momento no he tenido la falla en el peso. Y creo que no va a ser la excepción en este caso. Bueno, algún mensaje le quiere enviar a la gente antes de despedirnos, ¿ok? Ya vas para la conferencia. Mira, saludo, ¿verdad? A los fanáticos de Tres Rampos a Mito. Ese cabrón, él sabe que me debe padre, pero tranquilo. Eso lo entregamos después. Y gracias, ¿verdad? A los muchachos, a cada uno de los puertorriqueños que me apoyan. Quiero dejar en claro, ¿verdad? Que el mejor promotor y el mejor manejador lo tengo yo, gracias a Dios. Juan Iván Lorento, mi promotor. Pedro Pro, mi manejador. Y este servidor es el orgullo de Maternillo. Así que esperamos una gran victoria, sobre todo contundente, este próximo sábado, 25 de febrero. Oye, ya, no hay mucho más que decir. Solo resta esperar al sábado. Suriel, gracias por sacar este ratito antes de arrancar para la conferencia. Sabes que te aprecio mucho. Te espero aquí el domingo, a ver si me monto en la motora para la corrida de Charlie en el seguimiento. Oye, gracias a ti, Manu, por tenerme en cuenta de corazón. Para ser honesto, no esperaba que contaras conmigo y decirle a este cabrón a todo el mundo y el negrito de lejos. Papi, usted desde el primer momento fue a pagarte, gordo, ¿o qué pasa? Lo que pasa es que también contigo hay que hacer mucho protocolo, que si yo, que si Pedrito. Se me ponen difíciles los tipos. Bueno, ahí te la voy a dar, disculpa, ahí en esa hermana mía, ahí te la voy a dar. Bueno, claro, oye, pero eso también es entendible, así que un abrazo, papi. Pero, ¿verdad?, después de este sábado, por favor, le dio, ¿verdad?, haciéndome campeón, ¿verdad?, este, prontamente nos tengamos una otra conversación, amén, ahí, para divertirnos un rato. Pero que esté Adrián, para que esté, ¿entiendes?, para que esté mi vaqueo, te la voy a montar. Dale, dale, cuenta con eso, eso va a pasar, dale, papito. Ya está, mi rey. Un abrazo, oye, gente, si te gustó este contenido, oye, espérate, espérate, tiempo, 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 ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales, Uriel? Pues mira, este, en Instagram, subrielmatiaspr, sbu, p, de bueno, r, i, g, l, pr, y en Facebook, en mi página, ¿verdad?, también. Subriel Matias. Exacto. Oye, que te tengo que felicitar porque cambiaste el nombre de Facebook. Ah, chas. Chas. Papi, eso es lo que tienen que poner, Surriel Matias. Oye, gracias a Dios la tengo verificada de Instagram. Sí, la de Instagram, vi que la tienes verificada. Y a mí, me pueden conseguir como Samito Santana en Facebook, Samito Santana en Instagram, Trenren con Samito en YouTube. Si te gustó este contenido, dale like, comenta, por parte. Oye, consciously leви que la делать, ¿qué es lo que encuentran ellos? Tro dis Olá.